Muy buenas a todos, estoy grabando este vídeo para intentar explicar más o menos el tema de los portaaviones y primero de todo quería reseñar que son, o sea, que se pueden dividir básicamente en las tres ramas que hay y luego los premium que van aparte, van un poco en contra de lo que es la propia rama, curiosamente Entonces, ¿de qué va cada rama? Pues, por ejemplo, la rama japonesa, bueno, las tres ramas son la japonesa, la americana y la inglesa La rama japonesa basa su daño en bombas AP, los torpedos también son muy buenos, pero bueno, atacan de pocos en pocos son dos torpedos normalmente por ataque, estoy hablando tier 10, dos torpedos por ataque y luego los cohetes son más bien para hacer daño a destructores, no así, no tanto a cruceros o barcos más blindados porque no tienen penetración La rama americana, sin embargo, las bombas son de alto explosivo, o sea, que causan incendios hacen bastante daño de por sí y lanza seis torpedos por ataque en el midway, en el tope sin torpedos por ataque, que además en la última actualización los mejoraron, con lo cual son bastante más potentes de lo que eran Los cohetes tienes dos elecciones y la pregunta es, ¿cuál elegir de los dos? Pues depende a lo que quieres hacer daño Los cohetes tiny teens, o sea, los cohetes gordos, son para hacer daño acorazados porque tienen más acorazados y cruceros, porque tienen más penetración y hacen más daño pero claro, como tienen menos, es más difícil dar a destructores y hacerles la misma cantidad de daño que con cohetes más pequeños, pero más abundantes La rama inglesa, sin embargo, es una rama prácticamente dedicada a incendiar Los torpedos no son malos, pero los tira de tres en tres, son flojillos Las bombas son muchas bombas con bastante posibilidad de hacer incendio, luego lo veremos por cada una, pero con poca penetración, es decir, la base de daño es un barco diseñado para hacer daño a lo largo de la partida no a base de golpes gordos, sino de poco a poco ir sumando mucho y mucho y mucho daño a base de incendios, inundaciones, incendios, inundaciones, porque los cohetes también tiran muchos cohetes con poco daño de perse, pero con muchas posibilidades de hacer incendios Así que podríamos definir que el Hakuryo es, o sea, la clase japonesa es para hacer daño inmediato la clase americana es para hacer daño a medias y la clase inglesa es para hacer daño en partidas largas Así que ya esa sería una explicación básica Luego quiero hablar de las configuraciones de capitanes Empezaré por la americana La americana, pues bueno, yo suelo usar los Tiny Team porque, vale, sí que es cierto que a los destructores les sueles hacer menos daño con estos cohetes pero sí que haces mucho daño Fijaros, donde está aquí, bombers, torpedo bombers, los Tiny Team tiene una penetración de 68 milímetros 68 milímetros de penetración es decir, prácticamente vas a hacer daño a casi cualquier barco a no ser que le des en zonas blindadas pero prácticamente pocos barcos tienen 68 milímetros tanto cubierta, morro Sin embargo, los otros, si os fijáis cuando cambien, son 32 milímetros también harás daño en proa y tal y sobre todo a destructores porque son muchos los cohetes que llevan pero no harás daño en todas las partes de todos los barcos Eso a elección de cada uno depende, si quieres ir más a por destructores quizás sea este más recomendable si quieres tener más daño a crucero sería esta Luego, torpedos bueno, he cogido esto para que se vean los torpedos ahora están bastante mejorados y la verdad es que para tirar 6 hacen aquí, aquí está el dato de los torpedos hacen 5 mil de daños claro, no haces 5 mil de daños pero haces 5 mil de daño máximo 40 nudos la verdad es que es bueno, sí, 40 nudos con esto y 42% de inundación o sea, la verdad es que está bastante bien los torpedos y las bombas también son bastante dañinas fijaros esto más que nada para mirarlo comparado con el inglés luego lo veremos las bombas están aquí estas serían las bombas 66 milímetros de penetración las bombas vale que si os fijáis los cohetes tenían 68 o sea que la verdad es que esos cohetes son muy buenos para hacer daño a a a a acorazados cruceros y demás de acuerdo esto en cuanto a los módulos vale luego en cuanto a las mejoras aquí no hay duda yo cogería siempre ten en cuenta que el barco o sea que un portaaviones su su función principal es llevar aviones con lo cual entre una cosa entre una elección y eso vale para todos que bueno para casi todos que sea entre un avión y una cosa para el barco siempre cogerla del avión porque prácticamente solo al final de la partida vas a necesitar que el que el barco o sea al final de la partida cuando ya está prácticamente perdida o si has cometido un error que es lo que tienes que evitar de posicionamiento y tal vas a necesitar cosas para el barco lo que más necesitas son cosas para los aviones porque es tu arma principal y tu base de juego el el avión no el barco con lo cual todas las todas las mejoras tienen que ser destinadas a mejorar los los aviones a no ser que quieras pero ya estaríamos hablando otra cosa del Grazeppelin que es un barco muy especial vale pero lo normal es que todas las mejoras sean para mejorar los aviones de acuerdo entonces cuando haya como por ejemplo esto mejor menos posibles de incendio o mejorar el avión mejorar el avión eso no hay duda y luego en las que sí que puede haber duda vale puede ser en estas que puedes decir ostras que mejoro los aviones de ataque dos segundos o los los torpederos yo casi prefiero no sé por qué los aviones de ataque porque son tanto los bombardeos como los cohetes puedes necesitar más tiempo para realizar el ataque con los torpederos normalmente no cuando lanzas el ataque ya vas a ya tienes tiempo de sobra para hacer el ataque que quieras a no ser que sea una yo ahí en esta no dudaría en esta sí en esta sí que es totalmente a elección porque depende de cuál vayas a usar más si mejorar la vida de los cohetes de los torpedos o de los bombarderos yo mejoro casi nunca mejor a los torpederos porque como tienen la cura casi a lo mejor necesitan menos curarse que los bombarderos que encima además fijaros que los los torpederos y los cohetes lanzan el ataque antes antes de llegar al barco sin embargo los bombarderos tienen que estar encima del barco sí encima del barco para hacer daño con lo cual yo siempre suelo mejorar los bombarderos por ese motivo porque tienen que recorrer más distancia hasta que se van para arriba después de realizar el ataque los torpederos y los cohetes lanzas el ataque antes de llegar al barco vale que los cohetes muy cerca pero los cohetes se suelen recuperar antes así que yo suelo hacer esto pero es una elección personal aquí lo he dicho bueno cabe la duda porque esto también mejora la detectabilidad de los aviones pero bueno se detectan desde tan rápido que tener dos aviones más y que se recuperen antes yo creo que es lo que hay que coger y en esta puedes elegir más veloces pero yo prefiero que tengan más vida eso ya también a elección personal vale y aquí en lo del comandante aquí viene donde la matan yo siempre las primeras diez antes estaba equivocado yo lo he explicado porque cambiaron esto vale esto antes tenía otra hacía otra cosa y ahora tal como está ahora mismo yo lo tengo mal hay que poner esto casi obligatoriamente quizás el único el inglés podría librarse de poner esto pero ya yo creo que hasta para los cohetes sirve sirve tener esto puesto los primeros diez estos porque más velocidad en la restauración de los aviones 5% pero merece la pena porque lo de los torpedos porque los torpedos se tiran a bocajarro y cuanto más rápido vayan menos posibilidades de esquivar van a tener el atacado vale entonces esto prácticamente es un fijo en la quiniela poner esto es fijo 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 luego aquí más defensa para los aviones porque digo estos los primeros antes que este porque este probablemente en los tienes bajos ganas menos con lo cual yo prefiero ponerle esto y luego esta pero bueno los diez primeros esto y esto que hace ahora esto lo que hace es que el retículo de atacado de apuntado se cierre antes es decir sea más preciso en menos tiempo con lo cual ahora es obligatorio después yo pondría esta vale para aumentar los puntos de vida tanto del portaaviones como de los de los aviones y luego en luego ya pondría probablemente esto para aumentar la velocidad y esto para aumentar los incendios en este barco y luego ya aquí puedes elegir he visto el vídeo de iChase Gaming y elige esto en lugar de esto bueno las gasp yo es que como no sé hacer bien el slingshot el último escuadrón me suele estar tan tocado que casi nunca utilizo esto porque porque me me mueren el último escuadrón no 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 sé vamos esto para usar esto tienes que los últimos aviones del escuadrón que te quedan tienen que estar con salud normalmente no llegan con salud y yo prefiero mandarlos para casa antes de que me los maten entonces esto lo desaprovecharía en mi caso en mi forma de utilización con lo cual prefiero esto que tienes más tiempo del engine boost del del acelerador del motor vale esto en cuanto al midway yo pocas dudas algún cambio por ahí pero poco el enterprise como no incendia como no incendia el enterprise porque las bombas son AP es distinto no he puesto el Saipan porque el Saipan es prácticamente igual que el midway o sea tiene los mismos bombarderos tiene los mismos cohetes tiene entonces no merecía la pena la configuración puede ser la misma prácticamente lo único con menos aviones y menos menos vida pero bueno sin embargo el enterprise tiene bombarderos AP con lo cual no incendias solo incendias con los cohetes con lo cual a lo mejor no merece la pena gastar tres puntos aquí y los puedes poner por aquí esos puntos que sería lo interesante ya que al tener bombarderos AP bueno y también los bombarderos esto igual si os fijáis prácticamente igual yo creo no hay diferencias y esto es lo que cambia al no tener bombarderos AP le cambiáis esto por esto de acá así puedes utilizar esto si no te interesa esto le puedes poner esto para tener un caza más que puede estar bien bueno este punto ya flotante pero vamos es tontería ponerle incendios cuando resulta que no vas a crear tantos incendios los cohetes no van a ser la base del daño la base del daño van a ser los torpedos y las bombas AP el que tenga la suerte de tenerlo pero bueno el audacios hemos dicho que este es incendiario esto prácticamente igual aquí le he puesto vida a los cohetes porque estos cohetes uy perdón estos cohetes hacen mucho mucho daño y muchos incendios entonces bueno pero da igual esto lo que yo puede puede depender de cada uno de con qué ataque más vale con qué cuál sea tu tu ataque preferido porque puede haber otro que diga no no yo es que con los bombarderos soy más happy que que la leche pues bueno pues eso fijaros 40 milímetros solo de penetración las bombas y los cohetes y los cohetes que son estos de aquí solo 27 milímetros de penetración es decir según qué cruceros les harías daño pero según qué cruceros y a los acorazados prácticamente es muy difícil hacerles daño con estos cohetes eso sí son muchos cohetes y son son muchos cohetes los que lleva veis 14 hablamos que en el en el midway solo llevaba 3 por avión o sea esto es por avión y estos son 14 perdón son 14 y encima con una posibilidad de incendios del 10% cuando aquí estábamos hablando de un 34 pero solo 3 14 por 10 ojo a esa capacidad de incendios y las bombas igual 40% de incendio y son 6 bombas por 3 bombarderos son muchas bombas vale son muchas bombas por bombardeo así que vas a hacer muchos incendios con el audacios de ahí que aquí sí pongo lo de los incendios y lo he dicho esta puede variar pero vamos la configuración básicamente la misma llegamos al hakuryu otra vez bueno aquí he hecho otra variable vale bueno esto bueno para ver cuánto penetran los cohetes 30 milímetros solos estos si os fijáis estos prácticamente solo bueno también contra contra los no hay 15% pero claro solo lleva 6 6 cohetes por por avión 6 por 3 18 cohetes es que lo del 14 por 3 para hacer la multiplicación esto sería igual si os fijáis bombarderos y aquí sí que la base sería el ataque de bombarderos AP vale tened en cuenta que cada bomba AP hace bueno los torpeos también son buenos pero cada bomba AP hace un total de 8500 daños y es muy fácil hacer bueno muy fácil es fácil para el que sepa hacer daño con los con las bombarderas las bombas AP el cambio que he hecho aquí es una opción que podéis utilizar en los barcos que no incendien ya que hemos dicho que esto casi es absolutamente obligatorio en este podemos utilizar ese punto extra esos puntos que nos sobran de estos 3 perdemos esto pero ganamos ocultación para el barco y los aviones bueno una posibilidad se me olvidaba decir que en este este barco quizás sea el único en el que podamos quitar esto y cambiarlo por esto u otra cosa porque lo digo porque las bombas básicamente te da tiempo de sobra a que se apunten los torpedos se apuntan muy rápidamente y los cohetes también se apuntan bastante cómodamente es decir que no no lo necesitaría tanto como los otros dos las otras dos ramas esto de la estabilización de la vista vale luego llegamos al caga que este al tener este veis la línea suya tiene bombarderos AP pues el premium tiene bombarderos HE es decir que incendian con lo cual si que se le podría poner si queréis dedicar un comandante específico para el caga eso ya a gustos se le podría poner incendios y luego ya poner poner esto lo demás todo igual prácticamente he puesto torpederos pero bueno eso lo de siempre aquí esto esta elección en los en los portaviones va a depender de con qué tú te sientas más cómodo para hacer los ataques normalmente bombarderos pero si en este barco dices no no es que con este barco prefiero hacer tres veces ataque con con torpederos pues dale más vida a tus torpederos eso ya elección de cada uno y lo he dicho y cambio aquí el zeppelin el zeppelin es un barco distinto aquí sí que puede merecer la pena perder unos puntos en esto ¿por qué? porque en las secundarias porque las secundarias son terroríficas o sea las secundarias del zeppelin las he visto bueno y las habréis visto todos en algún otro youtube son muy muy salvajes hacen mucho daño entonces claro ponerle esto dices bueno que pierdo dos segundos de ataque de ataque los bombarderos de esto atacan súper rápido atacan súper sí súper rápido y los y los cohetes también atacan muy muy rápidamente es decir centran tal lo cual te puedes decir bueno dos segundos pero dos segundos pero un 20% de alcance me estoy poniendo un alcance de la secundaria de nueve kilómetros si si le pongo un poco de atención a las secundarias con un poco me refiero al alcance del comandante y al al a esto al a este módulo de aquí todo lo demás básicamente igual más velocidad porque te sobran dos puntos más velocidad etcétera etcétera y con esto yo creo que queda dicho todo lo de capitanes tipos de cv etcétera etcétera más tarde haré otro vídeo en el que explique pues más o menos cómo usarlos muchas gracias y hasta otra chao todo lo de capitanes